Hola a todos, en este vídeo les voy a enseñar a cómo desactivar los comentarios en tus vídeos de Rails de Instagram. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de Instagram y luego vamos a presionar en nuestro ícono de perfil que se encuentra en la parte de abajo. Después, dentro de nuestro perfil vamos a seleccionar la categoría de Rails que se encuentra aquí o de vídeos y vamos a seleccionar uno de nuestros Rails. Vamos a suponer que yo quisiera que en este Rails se desactivaran los comentarios. Presionas en él, luego presionas en los tres puntos que se encuentran acá abajo y se te va a abrir este menú. Presionas en donde dice desactivar comentarios y listo. Como lo puedes ver ya no aparece la opción de comentarios. Ahora solo aparece la opción de corazones y de reenviar. En cambio, si quieres volver a activarlos, presionas en los tres puntos. Luego presionas en donde dice activar comentarios. Y listo, de esta manera las personas pueden comentar o ver los comentarios que ya pusieron antes. Pero en sí, estos son todos los pasos que necesitas seguir para desactivar y activar los comentarios en tus Rails de Instagram. Espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios.